Música Muy buenas a todo el mundo y bueno, antes de nada pues eso, quería desearos que paséis un buen San Valentín, ¿vale? Tanto si tenéis pareja como si no, aunque bueno, estos son más que nada también pues como todo, como siempre un poco fechas más que nada comerciales, pero bueno Yo siempre he dicho que no solo en esta fecha hay que demostrar el amor hacia la persona que quieres, sino también, aunque no tengas pareja Pues hacia tu familia, que la quieras mucho, hacia tus amistades o quien sea, ¿de acuerdo? Con lo cual en esta fecha se trata de pasarlo lo mejor posible alrededor de la gente que apreciéis y queréis Pero siempre digo, no solamente esta fecha, sino que es algo que se debería demostrar durante todo el año, ¿vale? No solo en esta fecha, repito, es algo que se debería demostrar durante todo el año, ¿vale? Con lo cual yo por ejemplo no estoy muy de acuerdo que tenga que ser una fecha específica, sino esto es algo que debería ser durante todo el año Al igual que con otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces pues nada, solo eso, desearos un feliz San Valentín Que lo paséis lo mejor posible alrededor de toda la gente que os quiere Y nada más que eso, ¿vale? Eso quería hacer este pequeño y cortito vídeo que no había hecho nunca, pero bueno, me apetecía Y bueno, he dicho, pues bueno, ¿por qué no? Así que nada, y sobre todo pues eso También para contaros de eso, de que no tiene eso porque es esta fecha, sino que es algo que se debería demostrar el amor durante todo el año No solamente en esa fecha, ¿vale? Como es San Valentín Entonces pues nada, pues lo dicho Seguiré como siempre subiendo vídeos, pues que creo que no sé si os lo he comentado Pero bueno, ya sabéis que subíos cada 15 días, una cosa así, ¿vale? O sea, solo subir como unos 2-3 vídeos al mes normalmente Entonces es un poquito de eso para que sepáis, ¿de acuerdo? Pues nada, que lo paséis muy bien Radeado de toda la gente que os quiere Y hasta pronto Y hasta pronto